¡Contacto con nuestro móvil! Es agradable porque hay una pequeña brisa que hace que duela menos el sol, pero está lindo de todas maneras. Tempranito arrancaron muchos con una camperita liviana. A esta hora ya no hace ni falta. Pero bueno, les cuento que hay una importante actividad que se desarrollan en forma conjunta la Universidad Nacional de La Rioja y la Asociación de Maestros y Profesores. Tiene que ver con la Cátedra Abierta Pensamiento Pedagógico Latinoamericano respecto a la clase 6, Malvinas, Descolonización, Paz y Soberanía. Esta actividad que se va a desarrollar mañana, 14 de noviembre, de 8 a 13 horas, en una de las salas académicas de la Universidad Nacional de La Rioja. Estuvo la decana del Departamento de Ciencias Humanas y de la Educación, la licenciada Mercedes Cáceres, quien charló con nosotros justamente en relación a este tema, Malvinas, nada más y nada menos. El tema Malvinas que se puso en agenda, una vez más, en la discusión que se dio en el debate anoche entre Javier Milei y Sergio Massa. Escuchemos lo que decía la decana del Departamento de Ciencias Humanas y de la Educación, Mercedes Cáceres. Cáceres participando de lo que va a ser la Cátedra justamente en compañías con AMP. Contanos de qué se trata. Sí, nosotros tenemos una cátedra en forma conjunta con la Asociación de Maestros Provinciales, la Cátedra Abierta de Pensamiento Pedagógico Latinoamericano. Es una... hemos llevado a cabo actividades antes de la pandemia, porque siempre estas actividades son de carácter presencial. Y en este caso nos toca ya la clase número 6, con un tema muy actual y pertinente para el día y la época, va a ser Malvinas, Descolonización y Soberanía. Una conferencia que va a estar a cargo del maestro Rogelio de Leonardo y también del licenciado Martín Coleman, que es un asesor y experto sobre el tema. Justamente Malvinas, ¿no? En este contexto que se vive. Por eso digo, el martes 14 de noviembre nos va a encontrar hablando sobre Malvinas en un contexto particular y en una causa, la causa nacional que es Malvinas. Una causa que creo que debemos empezar a reflexionar ideas sobre esta situación y sobre todo pensando que esta clase es dirigida a docentes, a público en general, pero a docentes en particular, cómo empezar a trabajar en los espacios saúlicos, la cuestión Malvinas, la soberanía y sobre todo haciendo alusión a lo que se trabajó ayer. Yo creo que Malvinas es memoria, es justicia, es verdad, pero también es soberanía y paz. Por lo tanto, creo que es en el aula y en los contextos en particular donde hay que trabajar. ¿Llamó la atención la reivindicación a la figura de Margaret Stache por parte del candidato Milley? La verdad, en lo personal, yo soy, me considero generación Malvinas, lo soy, soy clase 64, y saber, porque todos tenemos conciencia de lo que fue el hundimiento del general Belgrano y la muerte de los adolescentes que se dieron ahí. Y sabiendo que la orden fue dada por esta señora, donde podría haberse evitado, sobre todo en diálogos que se hacen en épocas de guerra. Yo creo que fue muy desacertada la reivindicación de una persona que ha mandado a matar a 600, no recuerdo bien en este momento, pero sobre todo a los adolescentes que eran el futuro de nuestro país. Así que la verdad que es desacertado, pero muy pertinente que el día de mañana trabajemos este tema. ¿Hagamos de nuevo la invitación para mañana, por favor? Mañana, desde las 8, 8 y media, que se empieza con la acreditación, hasta las 13 horas, en la sala académica de la UNLAR. Y esta es una actividad que, como todas las que se organizamos en forma conjunta con AMP, tiene puntaje docente. Muchas gracias. Gracias a vos. Bueno, ahí está Mercedes Cáceres contándonos acerca de esta actividad. En realidad, mencionaba ella, uno de los disertantes va a ser el propio Rogelio de Leonardi, que va a poner en contexto en realidad la charla, y posteriormente va a plantear, digamos, su mirada. Martín Coleman, este prestigioso docente que llega de la Universidad Nacional de La Plata, para sumarse también y sumar sus conocimientos, sus recogidos, en relación al tema Malvinas. Escuchemos lo que decía Martín Coleman también en la conferencia, cuando se lo abordaba, en relación a esta situación que se vive, luego de los dichos, tanto de Miley como de Maza, uno a favor, Maza, uno en contra. Miley, respecto a justamente el tema Malvinas. La realidad es que es un tema sumamente importante y centrar para el Estado argentino, para nuestro país. Malvinas está en el corazón de nuestra identidad. Este año se cumplieron 190 años de la usurpación, el 3 de enero de 1833, fueron invadidas nuestras islas, hasta ese momento no las pudimos recuperar, sacando el periodo que contaba recién Rogelio de recuperación y rápido despojo nuevamente. En un contexto sumamente complicado se intentaron recuperar en medio de esa dictadura. Y en el marco de lo educativo, como decía la compañera de la universidad, nosotros tenemos que dar algún tipo de discusión para empezar a enseñar de otra forma. Esto, como decíamos, el pensamiento latinoamericano, darle un giro pedagógico, a qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, para qué lo estamos haciendo, y cómo enseñamos a las nuevas generaciones qué es lo que tenemos que saber sobre Malvinas, cómo podemos hacer alguna cosa sobre Malvinas. La cuestión Malvinas está en nuestra Constitución Nacional, en la disposición transitoria primera. Nuestra cuestión Malvinas está en el artículo 92 de la Ley de Educación Nacional. Está en los currículums, está en las guías y orientaciones para trabajarlo en las escuelas. Es imposible que no se trabaje en las escuelas y hay para trabajarlo de muchos aspectos. Se puede trabajar de la democracia, se puede trabajar de la paz, se puede trabajar de los recursos, se puede trabajar de la soberanía. Y sobre todo, lo que me parece tal vez importante es cómo trabajarlo en las escuelas, charlarlo con docentes, con profesores, trabajarlo articuladamente con la universidad, para después transmitirlo en las escuelas, es qué vamos a hacer con Malvinas en los próximos años. Si sostenemos, nuestro país necesita sí o sí una política de Estado a largo plazo. Ayer veíamos el debate y como decían acá, bueno, hubo un candidato a presidente y un tipo que intenta inventar algunas cosas, ir diciendo algunas cosas medio desordenadas. Pero cualquiera de los candidatos, cualquier presidente que venga, gobernador, lo que fuera, en cualquier escaño de la representación política e institucional, necesita pensar y necesitamos pensar sobre Malvinas y una política a largo plazo. Esa política a largo plazo también necesitamos transmitirla en las escuelas. Porque los pibes y las pibas, nuestros estudiantes, van a ser las próximas generaciones que van a tener que sostener una causa que hoy se va abierta, no es una causa del pasado, y Malvinas es pasado, es presente y fundamentalmente es futuro, por lo que se juega, como decía Rogelio, en el sector antártico. Sabemos que ahí están el 70% del agua dulce del planeta. La guerra que se va a liberar es por los recursos, por la alimentación, por la soberanía energética. Así que vamos a intentar sumar alguna reflexión, algún apunte para mejorar esto o para contribuir a pensar una nueva didáctica, una nueva enseñanza sobre la cuestión Malvinas. Así que, por mi parte... Bien, ahí está, Rafa. Bueno, ahí está lo que aportaba también el profesor Martín Coleman en relación a esta actividad. Ya iteramos, mañana, 14 de noviembre, de 8 a 13, en el aula académica de la Universidad Nacional de la Sala, Academia de la Universidad de Malvinas, descolonización, paz y soberanía, una actividad que justamente viene concatenada con lo que había sido el debate en la jornada de ayer, que casualidad, digo, se dio, esta actividad ya estaba programada, la propia Mercedes Cáceres y también el profesor... No se esperaba que tome tanta relevancia a partir, bueno, de esa reivindicación que hizo Milley de Margaret Thatcher, en donde comparó justamente a la guerra con un partido de fútbol, en una absoluta locura, que recibió rápidamente el repudio de muchos de los excombatientes que a través de sus redes sociales han salido enérgicamente a, digamos, visibilizar su enojo por la decisión que tomó el candidato libertario de tomar, digamos, esa referencia, ¿no? Un partido de fútbol, encima, citó a un jugador holandés como alemán, en una locura absoluta, que, bueno, finalmente terminó siendo casi un hilo conductor de lo que ha sido la conferencia que se brindó hace minutitos nada más en la Asociación de Maestros y Profesores, invitando a la actividad de mañana. Bien, perfecto. Como le decías, Rafa, mañana de 8 a 13 horas en la sala académica de la UNLAR y también nos parece importante anunciar que también va a poder participar la gente del interior, ¿no?, de la sede de la UNLAR del interior a través de una videoconferencia. Sí, no solamente en la sede de nuestra universidad, sino también docentes... Afiliados a MP. Delegados escolares, claro, y docentes, digamos, delegados escolares y también un grupo de docentes de los distintos departamentos que les motorizó la idea de participar y que, obviamente, pidieron, por hecho, digamos, a partir de ese pedido, se amplió, ¿no?, la posibilidad de que se puedan conectar a través del Zoom o el Meet, según que establezcan en la jornada de mañana. De todos los niveles educativos. Gracias, Rafa. Hasta luego. Hasta luego. 44 minutos ya de las 11 de la mañana. Bueno, justamente...